El deseo más grande de mi vida Besar tus labios hasta el amanecer Eres linda y comprensiva, eres toda mi ilusión Cada día que va pasando, vives dentro de mi corazón Es que dependo cada día más de ti, mi amor Si tú no estás aquí, nada es igual Porque un cariño como el tuyo, no se compadra por nada Eres tú, la que siempre complace todos mis deseos Es que dependo cada día Más de ti, mi amor Si tú no estás aquí, nada es igual Porque un cariño como el tuyo, no se compadra por nada Eres tú, la que siempre complace todos mis deseos Gracias por ver el video